Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. O sea que lo que es mi figura, ¿no? Yo real. Se distingue bastante bien del yo director. Y la verdad, con esa máscara creo que se distinguiría bastante bien. ¿Sabes? ¿Cómo mierda? Vale, la acabo de entender. Hola, grúa. ¿No tengo hasta las grúas? No. Me encanta en el estado. No. ¿Por qué no funciona? ¿No le estás moviendo tú? Sí. Triángulo. Sí, no, esto es para bajar. No, esto es para subir. Esto es para bajar, ya lo sé. Entonces lo que tienes que hacer es bajar. Tú tendrías que subir al edificio y subirte en esa plataforma y luego subir. Ahora, vale. Esto es lo que quería hacer. No, me equivoco de botón. Hola. No choques con... Me equivoco de botón. Bueno. No se preocupe, ya podéis irse. Hasta luego. No, 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 no. Qué ingeniero tiene, Markus. ¡Hombre! Venga, Markus, tú tira pa'lante. Entonces tienes que girar a esta. Tira pa'lante. Y ve girando. Tira pa'lante y ve girando. ¿Qué haces no salvo de fe? Ah, no ¿Estás? Tengo delante a un congresista atrás gigante en la valla publicitaria ¡Dale caña, tío! ¡Allá va! ¡Jih! ¡Fuck! ¡Fuck! Bueno ¿Puedo hacerlo con esto directamente? En plan... ¡Ja, ja! Easy peasy ¿O no se puede hacer con este? Tiene que ser con el saltarín Tiene que ser con el saltarín ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah, por culo! ¡Iba a ponerle con la gilita! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se ha suicidado! ¡Que se ha suicidado! ¡Que no! ¡Que se ha suicidado! Escúchame Que esto se tiene que poder hacer Espérate Tú confía Por velocidad ¿Con trama alto? ¡Jih! No, lo que casi hago Es matarme Vale, vale Sube ¿No tienes otro saltarín? No Es que estoy muy lejos ¿Eh? Ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Soy su normal Bueno, somos Porque no te has dado cuenta Yo no me tengo que dar cuenta El que estás jugando Eres tú, no yo Tú estás viendo junto a mí Lo mismo que yo Mentira Ahora se da la vuelta Para no ver Pero eso no cuenta Eso es trampa ¿Por qué? No quieres cargar con la culpa Lo tengo ¿Lo hará bien? No A ver qué ¿Qué ha puesto? A ver Agotado, me agota ¿Está en ambos lados? ¿Es solo uno? Pasada tu baja Ahora sube Ahora gira Ahora sabrá que vamos tras él Bien hecho Tengo un grupo de miembros de DeathSec Trabajando en los hoteles detrás Ahora gira Y he preparado una carga Para dejarla en el servidor de Invite Nos vemos fuera de Invite Y te cuento Claro, nos vemos Perfecto ¿Lo había puesto en ambos lados? ¿Es solo en uno? Nada, solo en uno ¡Jo! Y encima en el lado Que menos se ve, ¿sabes? Bueno, en el que más Está la... Vale Vale Y nada Tenía pensado hacer eso Pero desde que me hice el canal En 2012 Que se enseñaba la cara Iba a ser así Al final Porque no tengo dinero Porque no tengo dinero ¿Tú sabes lo que cuesta eso? ¿Esas máscaras? Y si quieres la misma que yo te estoy diciendo Si quieres una con lucecitas son baratas Nosotros en Milo Teníamos los que cambiaban de las expresiones Pero fue por una competición Y básicamente ponían retos de baile Y nosotros nos tocó la segunda ronda Nos dijeron La primera era ballet Y la segunda era hip-hop ¿Qué pasa? Pues mi entrenador le dijo Coño Pidíamos máscaras de estas Que van cambiando las expresiones Y los trajes de luces O sea Se iban iluminando por turnos ¡Salió mal! ¿Pero y lo divertido? ¿Y las cajas? ¿Salió mal? ¿Sabes por qué? No Porque la persona que cornigaba las luces Los trajes Era un mando Y Nosotras cambiábamos las expresiones Con botón que teníamos en la palma No existía en ese momento La cosa que tú parpadeabas Y la máscara parpadeaba Y si estaba eso Pues costaba mil euros Entonces Y vamos así ¿Qué pasa? La que llevaba las luces La dislexica Pero dislexica de las tochas Entonces ya botones Que no era Izquierda Central No, no, no Eran luces por persona Ah Eran Éramos cinco Azul Verde Amarillo Rojo Y rosa Mira Otra cosa no Pero nos partimos el culo ¿Era dislexica o tenía O era daltonica? No es lo mismo Es de dislexica y daltonica Ok Iniciarme yo ¿Qué pasa? La veías apretando botones Y es que no dejo nada de entrenador ¿Por qué? Bien hecho con los carteles Queríamos una reacción Y la tenemos ¿Sí? Pillamos un correo Entre Zras y sus lameculos Está muy cabreado Pretende aprobar una ley Contra grupos Con la capacidad De revelar directivas Y acciones privadas Nosotros Eso parece un plan Digno de invite Por eso también ayudan a Zras Tienes que colarte En el despacho De la presidenta Ah Mary Catskill Y Esto es para abrir La puerta trasera De sus servidores ¿Otro USB? Podría abrir Una tienda con ellos Mejor no vendas este Pobre Marco Siempre me dan calabazas Hostia Pero sí que es cierto ¿Cuántos USB Le han dado en todo el juego ya? La última vez que estuve aquí Las cosas no fueron muy bien De hecho Fue un desastre Sí Mal recuerdo Debido a eso Han reforzado la seguridad Por cierto Vaya Qué buena noticia Me lo doy cuenta Que tiene un mochilito En la sala Claro Donde guarda el portátil Como acabo de dar cuenta Claro Sí Oye Va a juego Claro Me lo compré Todo el primer episodio ¿Por qué no le cambias La gorra Verdo Foforita? Porque estuve En los primeros dos episodios Buscando ropa ¿Te vas a por ropa? No Oh puta Tan cerca y tan lejos Tan cerca y tan lejos Ah No me había percatado Puerta trasera Ah Coño Claro que hay puerta trasera Si aquí ya estuvimos Es verdad Que Es Donde Donde Nos encontramos al tío este Y nos devolvieron Todos los antecedentes Gracias ¿Vale? Vale Hay varios Tengo Si baja Es mío Bueno También me vale Tengo No sabía que tarde o temprano lo tenía que hackear este ordenador Lo dije la primera vez Esto no tiene pinta como que lo tenga que hackear Móvil pirateado Grabaremos todas sus conversaciones Tendremos todo lo que diga Ve a la sala de servidores e instala la puerta trasera Voy por delante Un breve recordatorio a todos Los proyectos en los que trabajamos deben permanecer en el máximo secreto, eh Todos lo sabemos Así que si alguien pregunta qué estamos haciendo Aunque sea un familiar o un amigo No podemos contar nada Ni siquiera podemos decir eso Decir simplemente algo como No me gusta hablar del trabajo y cambiar de tema Aunque insistan Gracias a todos Vale Tengo que bajar Por algún sitio Por aquí a lo mejor Sí Sí Tengo que bajar 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 vale joder este es largo pero tengo que desbloquear este primero da literalmente igual bueno de hecho mantener esta línea azul da igual no interviene en nada ahora aquí tiene que venir por aquí en esta conexión la cual es imposible si no activas este que que no me cuadra vale si o si tengo que hacer este que no me cuadra Ya está, ¿no? Está todo en... ¿No? Me falta justo... Ah, justo. Vale. Eres el mejor. Vale, ¿qué pasa con esto? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Parece... ¡Mierda! Están usando Bellweather, joder. Eso significa que Bloom está detrás. ¡Oh! Están manipulando a la gente para que vote a Thrash. ¿Sabes? Tiene que ser fácil modificar esto para volverlo contra Thrash. ¡Ah! ¡Eres un genio! Ahora sal de ahí pitando. A ver, que tampoco ha sido tan difícil, ¿vale? ¿Qué chingados quieres, güey? ¿Ves? Y nada, pasaba nada y ahora ha sido un motero. Adiós. ¡Puta! Ahora sí, Franklin. ¿Qué? ¿Qué? Cuánto gracia a Pitta para hacer un motocicletón. Me siento, ha sido muy oportuno. ¿Qué? ¡Puta, tío! ¡Puta, tío! ¡Eh! No sé por qué la gente no sospecha de que una misma persona cambie de vehículo como a las 3 horas. No sé por qué la gente no sospecha de que una misma persona cambie de vehículo como a las 3 horas. ¿Eh? Para descontrolar la... Bueno... Abargado. Vale. Y aquí está el supuesto mitin. La mitin de mierda, ¿no? Pero si ahí supuestamente... Las empresas de información son expertas en separaros de vuestra información. Parece que Teresa Moretti tiene posibilidades. Con Invite de por medio no hay elección segura. Belweather es capaz de influir en los votantes de todo el puto país. Y... Thras será quien les haga la cobertura. Por eso es tan importante. Pues desde que accedimos al código de Invite, Thras se hunde en las encuestas. Invite está acojonada. Eh, M. Tienes que oír lo que hemos grabado. ¿Vale? Este. Es Thras. Hablando con Mary Katzkin, la presidenta de Invite. No, no podéis hacer algo. Está yendo fatal. Veámonos en persona. Tengo la manera de enderezar todo esto. Ah, gracias a Dios. Pásate por mi ático. Refuerza la seguridad. Allí nos veremos. Muchas gracias, Mary. Luego mantendremos en secreto. Grabaré lo que sucede y lo usaremos contra ellos. Yo te ayudo. Su carruaje lo esperas. Gracias, señor. Me encanta este tío. ¿Qué? Algo me dice que la seguridad va a ser una locura. He investigado un poco. Está lleno de cámaras de seguridad. No sé ni cuánto llevo de directo, la verdad. Cámaras de seguridad para saltarse la seguridad. Exacto. El voto es una de las pocas cosas que nos quedan. ¿Sabes que Invite registra los patrones de votos? Claro. ¿Qué tiene de malo? Lo de Invite me pone malo. Quiero decir, las compañías manipulan a la gente todo el tiempo. Pero esto es maldad pura. Controlan todo el tráfico. Lo saben todo sobre todo el mundo y saben cómo aprovecharlo. No me entiendo. Ah, porque no tengo un poco de puesto. Eso me pasaba a mí cuando jugaba con el móvil. Se me olvidaba que tenía el wifi quitado. Entonces me pasaba como todo el día sin hablar con nadie. Porque claro, yo no habro conversaciones. ¿Por qué? Porque había quitado el wifi. ¡No, tío, que no te veo! ¡Perdón! ¡No, tío, que no te veo! No puedo sprintar porque el tío no sprinta. Por lo que sean los NPCs de este juego no quieren correr. ¿Lo máximo que corre es eso? Sí. Y este tío, el que te está observando, no sospecha nada. ¿Qué tío? Abajo. Y va por ahí. ¿Ese? Sí. Ese es más caritas. ¡Es verdad! ¿Ves? Tu futuro novio que te den. Que se follen a tu madre. Ojalá me fue esto. Perdón. Me refiero a él. Es maravilloso. Una grúa. La cual no es necesaria. ¿Seguro? Por ahora. Tengo un dron. Y se... ¿Qué sorpresa? Sorprendido. Sorprendido quizá de sus errores. Eso no es justo. La señora Kaskill y usted me prometieron que... Yo nunca te he prometido nada, Mark. Las promesas son cosas de niños pequeños, Mark. Ya está la gira. Lo sé. Yo... Ojalá se me hubiese ocurrido algo mejor, pero... El cliché aún no funciona. Este estado es más comprensivo con el sexo que con el abuso de drogas, Mark. Soy un congresista de los Estados Unidos. Resumiendo, mi querido Mark. Te estás hundiendo y no podemos permitirlo. Es hora de pasar al plan B. ¿Recuerdas cuál es el plan B, verdad? Y aquí están los planos. Por si te interesa. Tremendo hijo de puta. Es un hijo de puta, pero... Tiene los ojos bonitos. ¿What? Ahm... Es calvo. Ya está. Es un señor. Es calvo. ¿Has visto? Dúsan está en el ajo. ¿Por qué? Tírate. ¿Dónde ves? El edificio acaba de salir de la red. Necesita la luz. No podemos entrar ni ver dentro. Tengo que ir ahí. No. Tiene que haber alguna prueba de lo que ocurre. Estoy en lo alto del siguiente edificio. Ah, pues sí. Puedes llegar a su ático desde aquí. Para nada. Voy para allá. Te lo he dicho. ¿No me has hecho caso? Pues no. Pues sí. Aprende que siempre tengo razón. Que no, que es que quería hacer un poco de parkour. He sido súper triste eso. Nadie sospecha. No. ¿Sospechar el qué? Tengo una pregunta. ¿Qué hace una puta uruguaya arriba? ¿Por? Cuando no hay ningún edificio en construcción cerca. Ah, vale. Eso sí. ¿Pero qué? ¿Qué sentido? Espérate que al final me convierto en una bola de demoliciones. ¿Se ha bugueado? Ah, vale. ¡Haya! ¡Eh, Grunge! ¡A ver, Marcos! ¿Cómo vas? Mira qué felices. ¡Vaya! ¡Mira eso! ¿Ah? ¡Desde aquí se ve toda la ciudad! ¡Hay un huevo de gente ahí! ¡Un huevo de gente! ¡Sí! ¡Puteada pero bien! ¡Eh, ni se dan cuenta! ¡Están cegados! ¡Menuda mierda! ¡Nos costará la vida transformarlos en seres humanos! ¡Ya te digo, tío! ¡Vale! ¡Busca las pruebas! ¡Yo montaré la salida! ¡Es mi mascarita típico! ¿Gruados? ¡Gruados! ¡Gruados! ¡Un Eli! ¡Adiós Eli! ¿Va a tener que hacer el movimiento de grúas? O sea, ¿estar en grúa 1 e irme a grúa 2? ¿Ese es el congresista? No, me parece que es un helicóptero ¡Que te den! ¡Grua 1 e irme a grúa 2! ¡Repito! ¡Grua! ¡No puedo! Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar ¡Lobo! ¡Cadami corto! ¡Chao, chao!